Ok, video número 872 del curso de Python. Al final del video anterior, dije que ahora nos encargaremos de ejecutar la aplicación en modo web, sobre el navegador web. A la hora de hacer un deployment, aquí en tutoriales, bueno estos son tutoriales completos, en Python Guide, corrijo, hay una sección que dice, Publishing Extatic Website, bueno este es el de publicación, no, solamente queremos la ejecución. A ver, a ver, a ver, hay un comando por aquí, Testing on IOS, Getting Started, Listo, ahí están los ejemplos de uso de controles, avancemos un poco, a ver, voy a buscar aquí como web, Hosting Providers, no, no es lo que estamos buscando, Customizing, WebApp, Deploying, Standalone, bueno de pronto aquí, en el blog, dice Python, no, yo sé que existe un comando que permite ejecutar estas aplicaciones en modo web, basta con cambiar el modo de ejecución directamente, es esta, necesitamos agregar este parámetro a la hora de ejecutar la aplicación, aquí, así, y creo que ya con eso es suficiente, ejecutamos otra vez, esperemos que se abra el navegador, ahí está, se está cargando la aplicación como tal, aquí pegamos la URL, consultamos, funciona, podemos extraer los datos de la tercera tabla, extraer datos, guardar CSV, a ver, esto no funciona, F12, habrá algún error, aquí dice, request animation frame, quizás haya algún bloqueo, no, no, este botón no responde, quizás porque tiene que ver con el sistema de archivos, recordemos que en una aplicación web, hay restricciones, con el acceso a los recursos del sistema, no podemos acceder directamente a las unidades, sin embargo, debería existir la posibilidad de un diálogo, de almacenamiento de archivo, tenemos que averiguar por qué este botón no es operable, sin embargo, el resto, funciona según, ahí los datos se pueden extraer directamente desde la misma, desde la misma aplicación, la URL que hayamos especificado, ok, entonces, listo, digamos que queda como tarea averiguar, por qué este botón no es operable, cuando se ejecuta en el navegador, cuál es la restricción, y qué se podría hacer, listo, entonces, a ver, esto lo dejaré como comentario, y aquí le escribo, ejecución en modo navegador web, ya está, quitemos este segundo argumento, e indicamos aquí, instrucción para ejecutar en modo web, control, enter, subimos esos cambios al repositorio remoto, y ya está, estas aplicaciones se pueden desplegar a un servidor remoto, a un servidor remoto, hay uno que se llama fly.io, que sean compatibles con Flet, y ya está, qué hacemos, ya quedaría de este modo, la aplicación, qué tema sigue, cuál es el tema a tratar ahora, a ver, por acá está el, esta powerpoint, hay un segundo proyecto, este proyecto casi que no me gusta, pensemos en otro proyecto, pendiente, ustedes pueden dar sus opiniones, saber que, cuál proyecto, les llama más la atención, podríamos realizarlo, listo, tan tan tan, bien, podemos dejar, hasta este punto, todo el código que hemos escrito, está disponible, en el repositorio, de github, está disponible ahí, para descarga, o visualización, hasta la próxima.